Si entendemos el por qué se quiere y es definitivamente un reflejo de la actitud fiscalista de las autoridades, pero no lo vemos bien. Tú estás volviendo entes de retención a instituciones que están destinadas a otro propósito, vas a introducirle unos costos para el cumplimiento, unos costos en la tecnología para poder llevar a cabo esa función de una serie de costos que uno ni siquiera vislumbra porque está afuera. ¿Y quién va a pagar eso? Va a ser el usuario, al fin y al cabo. Entonces, los costos de las regulaciones se pagan de dos formas. O se le traspasa la mayor parte a los usuarios o disminuye la calidad del servicio si se absorbe todo el mismo. Y otro elemento es, bueno, también está el 0.15 de las transacciones de cheques, de las transacciones electrónicas entre bancos. También lo tocaría la norma. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? República Dominicana no se encuentra muy bien en términos relativos cuando tú ves el último estudio que hizo el Banco Mundial de Inclusión Financiera. Y obviamente esto va a tener un efecto para... Fíjate lo curioso, las autoridades tienen una comisión conformada por Hacienda, el Banco Central, la Superintendencia de Banco, entre otras instituciones. Y creo que hay instituciones privadas para una estrategia nacional de inclusión financiera. Esto daría el traste, o sea, esto va en contra de ese propósito.